Lo escribe el Rabi Shai Arari, me gustó mucho. Vamos, leemos juntos. Tiene que ver con la esperashot, la que tuvimos Balak y la que viene ahora Pinjas. Vienen llegando, muy bien. Pueden agarrar una hojita ahí. Pueden agarrar esa hojita. Y vamos. Dice bendición o maldición. Se llama. ¿Está bien? Empiezo. Cuando tenemos un problema con alguien, tenemos dos formas de cómo manejarlo. ¿Está bien? Tenés un problema con alguien. Dos formas de manejarlo. A ver las dos formas. Uno, rebajar y despreciar al otro, así yo me convierzo en superior a él. Tenés un problema con alguien. Vos tenés un problema con alguien. Entonces yo puedo, yo quiero quedar más alto, ¿no? ¿Cómo voy a quedar mal? Mejor, lo rebajo al otro. De una manera. Segunda, intentar elevarme a mí mismo y así realmente seré superior a él. O lo rebajo a él o yo me elevo. Y de verdad sos una persona mejor que la otra. No tenés por qué rebajarlo. ¿Entendieron las dos posibilidades? Una, rebajarlo. Otra, elevarme. En las dos vas a quedar como tú más elevado, ¿no? Si yo lo rebajo, en las dos quedas más elevado. En la perayá Balak, el rey de Moab, en la perayá de Bilam. Balak, el rey de Moab, tiene un problema grande. Fuera de problema, tenía miedo de que a Israel quiera conquistarlo, ¿no? El pueblo de Israel, frente de su país. ¿Qué hace Balak? Tiene miedo, ya que escuchó que era un pueblo numeroso y fuerte. Que ya venció a varios pueblos que lo rodean. Había ganado a Ogmelejabayán y Sihon, el rey de los Emoid. Está en un serio problema. ¿Cómo superó este problema? A un pueblo espiritual se le combate de una forma espiritual. Voy a llamar a Bilam, que tenía mucho poder en su boca, y le voy a pedir su ayuda. Lo llamo a Bilam. Aquí Bilam tiene dos formas para superarlo. A ver cómo superarlo. Una, maldecir a Israel y así Moab está por encima de Israel. ¿Están más de acuerdo? Sería rebajarlo. Otra, bendecir a Moab y así esos están en la cabeza. Vos querés estar más elevado. Entonces podés elevarte o podés rebajarlo. En vez de maldecir, ¿por qué no bendecís? ¿No? También podrías tener esa técnica, ¿no? En vez de elegir el camino bueno y la bendición personal, prefieren el lado malo y la maldición al otro. Y por eso se le dio a Bilam el título de Rasha. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es Rasha? Malvado. Nunca se lo vio como ningún tzadik, Bilam. Fue tan Rasha que aconsejó a las mujeres midianitas cómo hacer prostituir al pueblo de Israel. Y hacerlo caer en idolatría. Y por eso Bilam fue castigado y muere después en la guerra de Bilam. En la parasha de Matot. Ya que siempre elegía el camino negativo. Bilam siempre elegía el camino negativo. Ayer nos dio dos ojos. ¿Para qué? Para que utilicemos uno, para ver las cosas buenas que tiene el otro. Y el segundo, para ver los defectos nuestros. No para... Esperaba que decía. Uno para ver lo bueno, lo malo. No. Uno es para ver lo bueno de todos. Y otro es para ver lo malo que tengo yo. Está bueno. ¿Entendió lo que dijo? Y entonces, poder mejorar. ¿Para qué ver lo malo? Obvio que vos también tenés que ver lo bueno que tenés. Obvio. Digo que cuando uno sabe que tiene un defecto, quiere mejorar. Bilam Arashah era tuerto. Hay un Midrash que dice que era tuerto de un ojo. Pero miren qué interesante. Tuerto. ¿Qué sería? Como que ve un ojo. Que no tiene un ojo. Que no tiene un ojo. Tuerto no tiene un ojo. Claro, no tiene un ojo. Sí. ¿Está bien? Y no veía que tenía frente. Tenía un solo ojo. Puedes decir interesante el Midrash, ¿no? Yo no sé si era verdad que él no tenía ese ojo. A lo mejor el Midrash viene a decir que él siempre ve lo malo y nunca ve lo bueno. ¿Entienden? Miren cómo el Midrash lo dijo en metáfora. Está bueno, ¿eh? En metafórico. Nosotros sabemos que hay un ojo para ver lo bueno del otro y un ojo para ver lo malo del uno. Él dice, ah, me dice que él tiene un ojo solo. ¿Qué querrá decir? Ah, viene a decir que él siempre ve lo malo. No ve nunca lo bueno. Bilam Arashah, está bien. No veía al que tenía frente. Tenía un solo ojo. Y, bueno, pero también podría ser un ojo para ver lo bueno, ¿no? No. Lo utilizaba únicamente para ver cosas negativas. Quizá el mayor mensaje de nuestra pera ya es aprender a solucionar tus problemas siempre de manera positiva. Intenta abrir tus ojos y ver más a las personas que te rodean. Abre tu corazón y acepta al otro. Quizás tiene mucho que enseñarte. O sea, la idea sería siempre ver lo positivo. No ver lo negativo del otro. Tiene que ver lo positivo. ¿Vieron que la gente que ve lo positivo es mucho más feliz? ¿Es verdad o no? Que la gente que tiende a ver positivo es más feliz. ¿Vieron esa gente que siempre ve bien? ¿Nunca ve mal? Tampoco hay que ser astronauta y no ver lo que pasa. Pero tener un enfoque positivo. Ayuda mucho la vida. Y no olvides. Hasta la burra de Vilán puede abrir su boca y tener algo importante que decirte. Porque la burra le dijo, ¿no? ¿Eh? ¿Acaso alguna de ellas te hice algo malo? No. ¿Y entonces por qué me pegás? O sea, bueno. La burra, ¿qué va? No, mira. La burra dijo algo importante. Más correcto lo que Vilán decía. O sea, Vilán con la palabra quería matar. Primero que no tenía ni poder para hacerle nada al burro. Así que su palabra mucho poder no tiene. Porque dijo, si yo tendría un paso, entonces no tenés fuerza en la palabra. Maldecilo y mata al burro. No, no tenés fuerza. Segundo que el burro utiliza la palabra bien. Y Vilán quiere maldecir. Está mal. Y no olvides. Hasta la burra de Vilán puede abrir su boca y tener algo importante que decirte. Le usé un Shabbat positivo con puras bendiciones. Utilizando los ojos solamente para ver el bien. Está bueno. ¿Está bien? ¿Os me gustó? Simpático.